Nos reunimos hoy para celebrar y hacer memoria agradecida de Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, y también de Martín Miguel de Güemes, aquel héroe salteño que durante mucho tiempo estuvo casi en el anonimato. Ambos, tanto Belgrano como Güemes, más allá de su reconocimiento o no a través de la historia, fueron partícipes necesarios de esta libertad de la que hoy gozamos. Había muchas diferencias entre ambos, pero también profundas similitudes. Mientras Manuel Belgrano estudió en Madrid filosofía, abogacía, latín, teología, Güemes, enrolado a los 14 años en un batallón de infantería que Buenos Aires tenía en Salta, aprendió lo que el campo de batalla le fue enseñando. Belgrano era una estratega, Güemes un guerrero. El primero permaneció soltero, el segundo se casó muy joven. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, los unía su profundo amor por la patria y a su pueblo. Es por eso que uno creó la bandera y el otro entregó su vida para defenderla. Ojalá que hoy, mirando a Belgrano y a Güemes, podamos entender que el poder está al servicio de los demás, que la política es una herramienta para el bien común y que las banderas, sus colores no importan, que solamente la única bandera por la que valen las luchas y entregar la vida es por la celeste y blanca.